Top 6 Lily Reinhardt revela por qué esperó a terminar con Cole Sprouse para salir del clóset. Mis amigas, mis amigos, les platico que, tras haber terminado su relación con Cole Sprouse, Lily Reinhardt sorprendió a todos sus fans al revelar en Instagram que era bisexual, por lo que en un reciente podcast, la actriz decidió abrir su corazón y confesar que decidió esperar a propósito a estar soltera para hablar sobre su orientación. Lily Reinhardt decidió unirse al presentador Jeffrey Masters en su podcast LGBTQIA, donde explicó por qué era importante para ella esperar hasta después de su reciente ruptura con su novio Cole Sprouse antes de compartir su sexualidad con el público. La joven de 24 años explicó cómo la industria ha reaccionado ante otras mujeres que son sinceras sobre su atracción por hombres y mujeres, mientras defiende por qué eligió dejar que los fanáticos procesaran su ruptura antes de compartir su verdad. Estas fueron sus palabras. Tenía miedo de salir. Creo que por eso no me declaré bisexual hasta que ya no estaba en una relación, porque es fácil para la gente preguntarse. Oh, pero estás con un hombre que es heterosexual. Es como, bueno, Anna Paquin está casada con un hombre, pero es bisexual, comenzó admitiendo Lily. Sin embargo, no se trataba solo de cómo la trataría la gente al saber su verdadera orientación, pues también quiso proteger a Cole de ser señalado o afectado por su declaración. Lo dijo así. No quería poner a mi ex en una posición incómoda. Parece que hubiera sido un poco extraño salir del armario cuando estaba en una relación hetero. Simplemente parecía, no sé, tal vez un poco como si estuviera buscando algo más mientras estaba en la relación. Entonces, realmente no pensé en salir del armario hasta que ya no estaba en una relación. Simplemente se sintió más orgánico de esa manera, detalló la actriz. La protagonista de Riverdale continuó compartiendo que, aunque sus amigos y familia no estaban sorprendidos por la noticia, pues ya sabían de su bisexualidad, todavía tenía miedo de revelar su orientación porque no quería que la gente pensara que lo estaba haciendo para llamar la atención. Lily lo explicó así. Tenía miedo de salir. No quería que la gente me dijera que estaba mintiendo para llamar la atención o algo así, por lo que decidí mantener la boca cerrada. También se lo he dicho a la gente en el pasado y me han dicho, Oh, es una fase. Y yo dije, está bien, genial, gracias. Eso es desalentador, obviamente, admitió Lily. Reinhardt también comentó que ha recibido una gran cantidad de apoyo de parte de sus fans. Lo dijo de esta manera. Tuve un par de mujeres deslizándose en mis DM, lo que pensé que era divertido, pero también halagador. Fue interesante ver la diferencia en mis DM después de que salí del armario, lo cual fue una pequeña sorpresa agradable, finalizó diciendo la actriz. Y bien, ¿qué piensas sobre las palabras de Lily Reinhardt? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Gracias de corazón. Muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.